A Ricardo, muchísimas gracias, a Daniel, a Carlos y a todos y a cada uno de ustedes y expresarles los saludos de nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y quisiera hacer y aprovechar las circunstancias para hacer un conjunto de reflexiones breves pero te quiero hablar también como un provinciano, como un chaqueño del interior profundo de nuestra patria que muchas veces no comprende por qué en determinado tipo de centros urbanos este proyecto nacional y popular no logra la adhesión valoritaria que logra en muchos otros lugares por la reparación histórica que nosotros hemos tenido. Muchos de ustedes quizás o muchos argentinos no saben lo que ha significado el kirchnerismo desde el 25 de mayo del año 2003 hasta la fecha respecto a la inclusión social de muchos niños, adolescentes y jóvenes, de nuestros ancianos que estaban desprotegidos socialmente de aquellas familias que no tenían vivienda, aguas potables, luacas, pavimento urbano, rutas de aquellos que no teníamos posibilidades de acceder a gas, electricidad, a desarrollo productivo a la instalación de nuevas industrias, a la generación de empleo la dignidad de muchas familias del interior más profundo de la República Argentina se sintieron dignificados por este proyecto y ahí no hay manipulación política el voto popular valoritario que nosotros obtenemos en cada elección es producto de la gestión y es el producto de la reparación histórica derivada de la inclusión mundial y de la salud. Y a su vez también quería transmitirles lo que uno puede rememorar por lo menos mil acciones que han promovido una transformación estructural en la República Argentina en esta etapa la revolución en paz democrática que ha liderado Néstor Kirchner del 25 de mayo del año 2003 y Cristina Fernández de Kirchner en la actualidad es algo que merece un análisis por lo menos de categoría sociológica Verón decía que por lo menos hay cuatro etapas en los procesos revolucionarios primero la toma de poder aquí ha sido por elecciones democráticas y populares por el voto popular en segundo lugar la etapa doctrinaria, luego la dogmática y ahora la institucional necesitamos promover desde el debate público, desde la convicción desde la conciencia colectiva de nuestro pueblo institucionalizar el proceso revolucionario que hemos llevado adelante en los últimos 10 años y eso significa no solamente acción desde el Estado sino acción desde la base más profunda de la militancia y la participación popular ciudadana democrática y eso tiene que hacerse tarde y conciencia porque los derechos que se logran son derechos que deben perdurar para siempre y eso significa continuidad a un proyecto político, nacional y popular que reivindica la dignidad de cada uno de los hermanos nuestros en distintos lugares de nuestro territorio y a su vez también quisiera, si uno tiene que hacer una síntesis en tres cuestiones debería decir, hemos promovido una reforma política extraordinaria en la Argentina hay primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en donde cada ciudadano argentino sabe que en agosto y octubre de cada bienio elige democráticamente a sus representantes y a su vez lo hace sin la perspectiva de que los grupos corporativos que financian las campañas políticas y prosenitistas puedan contar la voluntad ni de sus ejecutores ni del electorado eso significa transparencia y democracia profunda la segunda cuestión es extraordinariamente importante es la ley de servicios de comunicación audiovisual 30 años de deuda de la comunidad para garantizar definitivamente democratización de los medios de comunicación y disminución del poder mediático corporativo en tercer lugar, derechos humanos, una política de alcance universal memoria, verdad y justicia pero también inclusión social y dignidad para los trabajadores eso significó el kirchnerismo en esta etapa de la República Argentina por eso es muy importante con esta breve introducción decirles tres cuestiones de carácter internacional, nacional y por último lo que ustedes han podido debatir acá en esta asamblea desde la revolución francesa de 1789 cuyos principios eran igualdad, libertad y fraternidad hoy asistimos a un mundo marcadamente desigual gran parte del mundo no existe en plena libertad gran parte del mundo tiene un problema de luchas fratricidas y obviamente promovidas por las grandes potencias que con tal de vender armas con tal de generar destrucción y apropiarse de bienes ajeros destruyen gran parte de la esencia de paso universal que tiene que tender la humanidad y a su vez hay un problema serio de desigualdad los números son muy adecuentes el 1% de la población concentra el 43% de ingresos en la humanidad de 7.000 millones de habitantes en el planeta el 2%, el 50% restante concentra solamente el 2% del nivel de ingresos 1.200 personas físicas concentran lo que ganan 1.658 millones de personas en el mundo 900 millones de personas no acceden a agua potable 2.161 millones de personas no acceden a interacciones sanitarias 1.400 millones de personas a electricidad 871 millones de personas tienen hambre 1.000 millones acceden a la exigencia 3.000 millones por debajo de la línea de pobreza esa es la realidad del mundo mundo desigual mundo que ha generado una división extraordinaria que debe ser reparada por una activa participación del poder político que surja de la voluntad popular por eso las corporaciones no se pueden apropiar de los gobiernos por eso la voluntad popular debe dar origen a gobiernos democráticos que sean capaces de luchar por los derechos sociales, civiles y políticos que garanticen la reparación histórica de la dignidad de cada persona humana y eso me parece importante hacer y también merece una reflexión la historia argentina de los últimos años Argentina ha vivido en 203 años de historia tres tensiones de tipo estructural que el tiernerismo ha podido reparar la primera tensión entre gobernabilidad y calidad institucional la segunda tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento la tercera tensión entre inclusión social y distribución del ingreso y eso ha generado históricamente tres asimetrías muy severas la distribución funcional del ingreso de trabajadores y empresarios la distribución espacial del ingreso entre provincias entre sí y también la distribución intertemporal del ingreso entre niños, adolescentes y jóvenes adultos y ancianos y la verdad es que este proyecto político ha podido reparar o acaso no lo ha podido reparar con la reforma política como la ley de medios de comunicación con el decreto 222 del año 2003 nos animamos a construir gobernabilidad democrática con liderazgo político sin depender de corporaciones de ninguna naturaleza para construir equidad en favor de nuestro pueblo eso significó el tiernerismo gobernabilidad con calidad institucional pese a que muchos todo el tiempo cuestionen la supuesta vulnerabilidad desde el punto de vista de la calidad institucional nunca en la Argentina ha habido libertad de expresión como lo hay ahora nunca en la Argentina hubo pluralidad como lo hay ahora nunca en la Argentina el Congreso ha actuado con el debate transparente de los intereses contrapuestos a la sociedad argentina como ahora por lo tanto hemos podido reparar esa tensión entre gobernabilidad y calidad institucional hemos podido reparar estabilidad democrática y crecimiento nunca en la Argentina creció como ahora en 10 años nunca, jamás en su historia de un modo regular y creciente nunca en la Argentina se pudo combinar la inclusión social con la distribución del ingreso como ahora casi 12 millones de argentinos incluidos socialmente y 12 puntos de inversión del Producto Interno Bruto de la Seguridad Social niños, adolescentes y jóvenes desde la asignación universal por hijo hasta la jubilación anticipada hasta la movilidad jubilatoria y eso ha corregido la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza nunca ha habido 1500 convenios colectivos de trabajo discutiendo en paritarias nunca se ha discutido la reparación histórica que hemos tenido en las provincias del norte como ahora como lo decía antes y tampoco nunca se había mirado la perspectiva de resolver el problema del niño, adolescente y joven para que esté incluido socialmente en la escuela y con 16 vacunas obligatorias como también una equidad para el adulto, el anciano y el jubilado por eso también eso es necesario reparar y decirlo y comentarlo y discutirlo popularmente y por último los desafíos que tenemos aquí en adelante nosotros hemos vivido una semana muy intensa y nosotros tenemos que entender que los grupos corporativos o los prestigios de la dictadura militar o aquellos que pretenden siempre socavar las bases de la legitimidad del poder democrático están siempre a las hechas y de la única manera en que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia por eso es necesario que este debate que hoy se inicia en la República Argentina se lo promueva intensamente lo hemos dicho permanentemente la seguridad pública es un poder no delegado en las provincias argentinas pero las provincias argentinas como lo hicimos oportunamente la provincia del Chaco tiene que tener ley de seguridad democrática tenemos que avanzar con la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad tenemos que promover claramente tenemos que promover claramente el Comité de Prevención de la Tortura para lugares de encierro solamente hay dos estados Chaco y Alagoas en América del Sur lo tenemos que pregonar en todo el mundo y en todas las provincias argentinas es absolutamente imprescindible democratizar el sistema de seguridad pública garantizar transparencia para que en definitiva las mafias inquietadas asociadas a la trata de personas al narcotráfico y a todos los flagelos que agobian a la sociedad argentina deben ser desterradas porque los que deben proteger la vida el patrimonio y la libertad de los argentinos no pueden ser los mismos que las promuevan atentando a la legítima defensa de los argentinos por eso quiero transmitirles con mucho afecto estos espacios de debate y reflexión son los que finalmente forman parte de los desafíos que tenemos hacia el futuro la revolución en paz de carácter institucional y tiene que surgir de la conciencia popular y la conciencia popular forma parte del debate público nosotros no tenemos que amedrentarnos desde el punto de vista de la capacidad de horadación de aquellos grupos mediáticos concentrados que pretenden definitivamente generar un mensaje de carácter unidireccional lo que tenemos que hacer es profundizar el debate público en todas las circunstancias y en todos los medios con mayor asamblea con mayor participación y con mayor participación de todos los grupos así que muchísimas gracias necesitamos por un camino a José a todos muchas gracias a todos ahora vamos a gritar queremos informar que nos acompañó también toda la asamblea a Carlos López del gabinete de la Secretaría General de Gobierno que tenemos una alegría porque nos está acompañando Ligia Ferreira que nos acompañó con nosotros con la gente y con la compañera gracias a la necesidad de la compañera también nos acompañó Javier Rejillo en el género del gabinete de la presidenta de la presidenta del senado de la república multicultural del estado multinacional de Bolivia ahora bueno le agradecemos a todos esto es un momento especial nos tenemos que dar fuerza ahí está la copa y todos arriba muchas gracias compañeros y compañeras y muy buenos días gracias 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 gracias